Bueno, entonces estamos en la cocina del cielo en Bogotá y mi nombre es Juan Manuel Barrieto y les voy a explicar la técnica de roto evaporación. Aquí tenemos un roto evaporador que consta de tres partes, una es un chiller y otra es una bomba de vacío y este es el roto evaporador. Hoy les voy a mostrar un ejemplo con tierra, vamos a roto evaporar y sacarle los volatiles a la tierra, los aromáticos, para luego aromatizar un plato con sabor a tierra. Aquí tenemos la tierra, esta tierra para nosotros poder roto evaporarla, la tenemos que tener muy húmeda, entonces lo que yo hago es que limpio la tierra con agua, esa agua va a quedar ese colado de la tierra, luego lo pongo acá, en esta bomba, ¿qué es lo que va a pasar? Esta bomba va a tener esa tierra, este contenedor tiene agua caliente o aceite caliente, luego esta bomba va a empezar a girar, va a empezar a roto evaporar, o sea a evaporar, pero la rotación lo que hace es acelerar el proceso de volatilización, la bomba de vacío ha generado un vacío en todo esto, que lo está generando hasta acá arriba, pues desde aquí está chupando y un chiller que está enfriando agua dentro de ese resorte. Entonces vamos, les voy a mostrar, sumergimos, prendemos el roto evaporador, aquí tenemos una temperatura de, como tenemos agua, escogemos agua, subimos a 89 grados centígrados, luego venimos a rotación, escogemos más o menos unos 210 revoluciones por minuto y prendemos el agua para que empiece a calentar y prendemos la rotación. Entonces ella va a empezar a girar a 200, a rotar a 210 revoluciones por minuto y se va a empezar a evaporar a 61 grados centígrados. ¿Por qué se empieza a evaporar a 61 grados centígrados? Porque como estaba dentro de otra atmósfera de vacío, entonces se va a evaporar mucho más rápido que esta agua que se evaporaría a 100 grados centígrados, justo aquí a 60 grados centígrados podemos estar evaporando esos volátiles. Una vez empiezan a evaporarse, empieza a condensarse aquí en este frío, o sea, este frío es una trampa para que ya no se vaya a la bomba de vacío y se empiezan a generar esa condensación de esos volátiles de sabor a tierra. Una vez que se condensa mucho, se empiezan a generar como un sudor y ese sudor se empieza a unir y empiezan a bajar unas goteras de sabor a tierra que van bajando alrededor del resorte frío, recogiendo, volviendo la gotera cada vez más pesada hasta que la gotera cae aquí y se destila en esta bomba. Entonces, como pueden ver, ya aquí está empezando a caer y les voy a mostrar, vamos a apagar y aquí tenemos los volátiles con sabor a tierra y esa es básicamente la técnica rotuadora por así. Gracias.